Es el que escribe versos repletos de verano Estando en primavera Ese soy yo Y esa linda camellia Que se quedó sin alma Que no comprende nada Eres sin duda tú Ese que es por ser bueno Lo tiran a la nada Que no cree en la fama Ese soy yo Es el de ojitos negros Y que se cree la dueña De todas las miradas No entenderá el amor Que diferente sería mi vida Si me quisieras Y que tus labios Me dieran toda tu juventud Y me dejaras cambiarte un poco Y hacerte buena Entonces si gustarían los ojos Que tienes tú Porque tú sabes que tienes preciosa Un atractivo que rinde a los hombres Que no resisten tus ojos, tu boca Y se someten a tus condiciones Porque derrochas amores y lujos Porque provocas tantos desengaños Porque es muy triste vivir de apariencia Porque mujer que no quiere a ninguno Demostrarán mil fracasos los años Si se te van esos años En fantasías placenteras Si se te van esos años En fantasías placenteras Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa quimera Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa quimera ¡Adiós! ¡Ese es el amor! ¡Adiós! 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 Ese que escribe versos Que casi no saluda Que siempre está en la luna Ese soy yo Esa linda camelia Que está metida en todo Hablando más que nadie Es un sueño de amor Esa que mira siempre Con mucha picardía Con ojos aguileños Esa me mata a mí Hay muchos que la adoran Otros que la desprecian Y muchos que la elogian Para verla feliz Es porque tiene ese algo extraño Que al conocerla Un hombre siente Que ya hace tiempo La conocía Es como ver aquella esperanza Que el alma sueña En los instantes De soledad y melancolía Porque tú sabes Que tienes preciosa Un atractivo Que rinde a los hombres Que no resiste En tus ojos Tu boca Y lo sometes A tus condiciones Porque derrochas Amores y lujos Porque provocas Tantos desengaños Porque es muy triste Vivir de apariencias Porque mujer que no quiere a ninguno Demostrarán mil fracasos los años Si se te van esos años En fantasías placenteras Si se te van esos años En fantasías placenteras Se tornaran tus placeres en llanto Y tu sonrisa que verás Ahí se tornaran tus placeres en llanto Y tu sonrisa que verás ¡Anda! ¡Eso sí saben! ¡Upa!